Tan fundamental, se viene el 50, 500 kilos, ganadería chinchilla, se vino el 50, compadre. El Banco Popular, la puerta de las oportunidades, acabamos de ver algo realmente asombroso. Hace años no se ve un levantín de estos en la plaza de toros del Zapote. Dramático. Dramático. Totalmente dramático y qué bueno, porque sabíamos que don Jorge traía lo mejor para el cielo. No nos iba a defraudar. Y entiéndase que qué bueno el ganado. Desde luego que por supuesto que no es bueno que esta dama esté golpeada, ni ninguna persona sale golpeada. Jamás. ¿Verdad? Aquí estamos observando el instante, el momento. Claro. Ella se devuelve y vean, es impresionante. Bueno, lo que nos deja ver el momento también es que hay una elevación importante, pero me parece que ella, a Dios gracias, no se golpea contra la madera. Chely, creo que Pilo le motiva un poco el golpe a ella. Le motiva el golpe. Ahí Pilo le mete los brazos. Aquí va. Este golpe es muy fuerte, evidentemente. Ella me parece que no se golpea la cabeza. Es muy importante. Y no se golpea contra la barda. A la par de la tía. Ahí estaba la tía. Sí, sí, sí. Casi le cae encima. Vean, vean, qué huevo, es impresionante. Y por el bullizo que escucho, me parece que ella en cualquier momento, pues ahí la está, se levantó. Hijo de Dios santísimo. Gracias, señor, de veras, porque no la vemos con una herida grave. ¡Faure! Compañeros, ella prácticamente cayó en mis pies. Uno de los compañeros prácticamente la apañó. ¿Te diste cuenta que te atraparon en el aire? Ay, caíste muerta de la risa vos.